Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Uranium Nozlog Estamos aquí en la ruta 6, en la cuesta pajar, donde todavía no hemos atrapado Pokémon Y donde tenemos, al menos, un combate más que hacer contra esta entrenadora de aquí abajo Estamos con el equipo, bueno, bien, bien, yo creo que estamos con el equipo bien Dark va subiendo de nivel, de hecho está a punto de subir a nivel 19, evoluciona el 22, eh Evoluciona el 22, importante esa evolución porque creo que con la evolución va a poder aprender Demolición Y ya con Demolición es otro Pokémon diferente a lo que tenemos ahora, porque es que ahora Es que no tiene nada de tipo lucha, tiene una corpulencia, pero bueno, la corpulencia no ataca, ¿no? Vamos a enfrentarnos a esta entrenadora de aquí y vamos a continuar con la ruta Y ya... anda No te preocupes, no pienso combatir, ¿qué hago? Solo estoy escalando ¿No te parece refrescante este aire de montaña? Yo no te veo escalando mucho, pensaba que me tenía que enfrentar a ti Bueno, pues nada, pues adiós A esa sí me voy a tener que enfrentar, pero antes tenemos hierba alta Y eso significa Pokémon de ruta Vale, pues eso significa Pokémon de ruta, chicos Pokémon de ruta, vamos a ver quién sale ¡Piber! Pokémon de la ruta 6, chicos, que es un... Bajar, no Ah No, de hecho... Eh... no, me vas a dejar huir No empecemos... no empecemos con el no puedes huir, eh No empecemos con el no puedes huir Que tenemos malas experiencias con eso, eh Eh... pues nada, pues me va a tocar cambiar de Pokémon para poder huir del combate Eh... Tócate los huevos Tócate los huevos con el pajar este Me vas a hacer daño, por favor, no me hagas daño, eh Hazme un gruñito, un gruñito Joder, lo que me quita Y encima... y me quema la valla, tío Lo que me quita y encima me quema la valla, tío Son ganas de tocar los huevos, eh Son ganas de tocar los huevos del pajar Sabía que me iba a salir pajar, eh Es que estaba 100% seguro de que me iba a salir pajar de mierda Eh... por favor, no quiero pajar Eh... Es por ni me gusta Es por ni me gusta Pokémon que... diría que tiene buen ataque especial Diría que tiene buen ataque especial este Pokémon, eh Por lo que... por lo que hemos visto Por los golpes que nos ha hecho, yo diría que tiene buen ataque especial La evolución No debe ser a mucho más nivel del que tenemos ahora Y... y tipo agua, tío Que no tenemos nada de tipo agua, por favor El tipo agua... el tipo agua es un tipo importantísimo, de verdad Ahora bien, ¿qué le hago yo a este? ¿Qué? ¿Ataque ala lo mata? Sí ¿Poder oculto lo mata? ¿Tipo hielo? No lo sé ¿Lo mato? No lo mato, no lo mato con poder oculto No lo mato, no lo mato Pistola agua No lo mato con poder oculto, eh No lo mato con poder oculto No mueres, no mueres, eh No mueres, no mueres Vale, vale, bien, 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 bien Eh... pues yo creo que aquí una Super Bowl ya, eh Super Bowl ya y dentro, eh Uy, pues este Pokémon es... es de entrar en el equipo, eh Este Pokémon es de entrar en el equipo, eh Es de entrar en el equipo a este Pokémon, eh No sé quién cae No sé quién cae, pero este Pokémon es de entrar en el equipo, eh Vale, tenemos a Sponny, chicos Este Pokémon es para entrar en el equipo, eh Este Pokémon es para entrar en el equipo Pokémon Bicho Esponja Los Sponny están cubiertos con un extraño material esponjoso Rebotan al caer Joder, tío, también te digo Hemos encontrado ya Hemos capturado ya Nos han salido del primer Pokémon de rueda Dos de los bichos, eh Que diría que son tres junto con el de fuego Vale, eh... Vale, vale Ojo Ojo Sponny porque son cositas Ahora mismo no lo voy a... no voy a ir a por él Pero... Está para entrar en el equipo, eh No sé por quién, eh No sé por quién, pero... Está para entrar en el equipo, eh Porque ese tipo de agua... Ese tipo de agua... Es que es bastante importante Tenemos aquí una dominguera ¿En qué voy? Vamos con José Ángel mismo, tío Nuestro inicial, que... Que es que es lo que dije El inicial... El inicial a mí ahora mismo se me está quedando muy atrás, eh Se me queda muy atrás, eh Necesito la evolución ya Y hasta el 29 no evoluciona Kinet Monk ¿Qué puede hacerme este Kinet Monk? Me puede hacer placajes Puedo empezar a meterme en placajes Pero no mucho más La carga no le sirve de nada Porque la voy a atacar con demolición Y no me puede hacer impacto Porque soy tipo tierra Vamos con demolición Este Kinet Monk da muy buena experiencia Lo sé porque... He leveleado matando varios Y da muy buena experiencia Placaje... ¿Te quemas? No, no se quema Y me quita bastante, eh Demolición va a caer este Kinet Monk Perfecto Pues puede que incluso subamos de nivel, eh Ojo 264 Sí, subimos de nivel 19 ¡Oh! Hombre, por fin aprendemos un ataque... Algo mejor que las cuas No es tampoco nada del otro mundo Pero mejor que las cuas, sí Mejor que las cuas, sí Y este Pokémon yo creo que va a ir a lo físico Vale, Dark sube al 19 Perfecto Cara a susto No, Dark Cara a susto, no Costrao Pokémon veneno psíquico Eh... Podríamos ir con Dolejota Le metemos un tipo tierra Y vuela O podemos ir con Dark Podemos ir con Dark Vamos a ir con Dark Que tenemos la paliza Y que le debería quitar bastante Ojo ahí ese Dark Esa oveja albina Que me gusta, tío Que me gusta, tío Joder, es que Un shiny, tío Un shiny Es espectacular Ácido Me quita Me quita Pero la paliza debe matarlo La paliza debe matar a este costrado Golpe crítico Yo creo que sin el golpe crítico igual Porque golpea 6 veces la paliza Una por cada Pokémon Fuera Golpea 4 veces Y tiene la autoestima, eh Tiene la autoestima este Pokémon, chicos Tiene la autoestima este Pokémon Que se sube el ataque Cuando vence A un Pokémon rival Lo que pasa que, claro Ya era el último No lo vamos a aprovechar en este combate Pero Pero es muy interesante eso Vale, vamos a cambiar de Pokémon Eh... Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a poner a Álvaro Es que Álvaro con la evolución Ojo, eh Es que Álvaro con la evolución ahora Es bastante tope Y vamos a pillar un repelente Repelente, repelente, repelente Repelente, repelente Repelente Vale Ponemos un repelente, chicos Y por aquí abajo había un cazabichos Eh... Bueno, es que no sé No sé cómo va esta ruta Vale, aquí hay otra Cura total Aquí hay una entrenadora Abajo había un cazabichos No sé No sé hacia dónde es la ruta Vale, parece que puede ser un poco Por donde te dé la gana, ¿no? Parece que puede ser un poco Por donde te dé la gana Vale, vamos contra el cazabichos este Ya os habéis visto Es Joaquín de desafía Trick West Joder, el bicho eléctrico Vale, el bicho eléctrico Pero vamos, Álvaro es más rápido Y de un ataque de gana Debería matarlo Por favor, es un bichito de mierda Álvaro Bien, bien Bien, Álvaro Álvaro, bien, eh Bien Bueno, 85 de experiencia No deja mucho Exponir Pues otro bicho Esta vez el de agua Este es menos peligroso Porque este es de agua Este de agua No tiene nada de tipo eléctrico También cae de un golpe Y si tiene un tercer Pokémon Va a ser Esmore ¿Verdad? Pues tiene un tercer Pokémon Y es Esmore Vale, combate muy facilito Me ha parecido incluso ver Que tiene un cuarto Me ha parecido ver Que incluso tiene un cuarto A ver Igual me estoy colando No, tiene un cuarto Buah Buah, el Cubby Fly este Este es pesado, eh Este es muy pesado Este Pokémon tiene Tiene buena defensa Este va a aguantar el ataque ala Este va a aguantar el ataque ala Este es muy pesado, eh Joder, se queda un PS, tío Queda un PS, tío Miento Federico, a ver Vale, no me quita mucho No me quita mucho Vale, otro ataque ala Y este Cubby Fly Fuera Vale, vale, vale Bien, 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 chicos Estamos ok Estamos muy ok Dark sube al 20 Puf, el repartir experiencia Muy clave Muy, muy clave El repartir experiencia Lo que pasa es Igual no está sumando Muchos EV Pero Pero bastante clave Vale, la ruta continúa Por ahí arriba Atrovesando el puente Así que voy a subir por aquí Porque estoy a algún sitio, ¿no? Algún objeto o algo Tío, a ver, a ver, a ver ¿Que hay 3000 entrenadores aquí o qué? Oye, que va a venir bien para subir de nivel, eh Pero Me parece quizá un poco exagerado Me parece quizá un poco exagerado Caramelo raro Vale, caramelo raro Bueno No he estado ninguno todavía, creo Y ahí tenemos un campista Vamos a ir con López A ver si podemos darle utilidad a López Contra este campista Hola, ¿qué tal? Me gusta entrar a Pokémon tipo bicho ¿Eso me convierto en un cazabichos? Tú dime Hombre, pues sí Te convierto en un cazabichos No, no, no No esperaba que tuviese Pokémon de tipo bicho Porque es un campista Tiene pajar, joder Qué puntería, tío El tipo eléctrico Perfecto, tío Bien, 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 bien Joder, ha salido bien Ha salido bien López, eh Eh, y patrón, ¿no? Vamos Eh, López, que Creo que lo dije ya en el episodio anterior Tiene poder oculto Pero no sé de qué tipo es Eh, y no es el momento De probarlo este pajar Porque con el impacto no vuela Pero tiene ese poder oculto Y en algún momento Me tocará probarlo Y ver de qué es Vale, tiene a Bedén Cuidado a Bedén Cuidado a Bedén Que tiene el aire afilado, eh Que sabemos que este Pokémon Puede aprender aire afilado Cuidado, eh Ataque rápido Vale Claro, también te digo El aire afilado es poco eficaz Que somos tipo eléctrico Impactrueno Le quita más de la mitad de la vida Otro Impactrueno Soy más rápido Pero me está haciendo ataque rápido Vale, Impactrueno Y esa Bedén Que cae Oye, ¿este ha dicho lo de los bichos? Y me ha sacado Pokémon de tipo volador ¿Me estás vacilando? La perdí Eh, y nunca respondiste a mi pregunta Eh, tu pregunta es Que eres gilipollas Si estás entrenando Pokémon de tipo volador La respuesta a tu pregunta Es que eres gilipollas Me hablas aquí De que estás entrenando bichos Y me sacas Me sacas dos Pokémon de tipo volador Pues la respuesta a tu pregunta Es que eres gilipollas Hola, ¿qué tal? Te he puesto a William A ver qué ve Hay que hacer más Hola, cariño ¿Cómo va todo, mi amor? Espera, tú no No, yo no No te conozco No, no te conozco Cría Pokémon, juro No, no te conozco Gervolta 18 Vale, Gervolta tipo Creo que eléctrico puro Creo que eléctrico puro Vamos a hacernos un pulimento Y a ver qué me hace Ataque rápido Vale, el pulimento Ha rentado Mucho Nos subimos la velocidad Nos subimos mucho la velocidad Ahora debería ser más rápido Sigue siendo más rápido Por la velocidad que tiene que tener Gervolta esa Me hace chispa Golpe crítico De verdad, tío Qué pesado con los críticos Qué pesado con los críticos, tío Qué pesadilla con los críticos No es muy eficaz la garra metal ¿Eléctrico resiste a cero? ¿O tiene otro tipo que yo no sé? Voy a... aguante Voy a te atragó con el perro ¿Eres a cero? No, a cero no es ¿Eléctrico resiste a cero? Yo no lo sabía ¿Qué tipo hay que resiste al a cero? ¿Qué tipos hay que resistan en el a cero? Es que no sé qué... No sé qué tipo resisten al a cero ¿Quién es Moon? Ah, este cambio me parece bastante feo Me parece un cambio bastante feo ¿Qué me puede hacer este? ¿Me puede hacer Impactrueno? ¿Me puede quitar mucho el Impactrueno? Bastante Vamos a cambiar a doble J Tipo tierra Y aseguramos que este Kinect Moon No toque mucho los huevos Porque sabemos que Kinect Moon Tiene buen ataque especial, ¿eh? Tiene buen ataque especial Puede hacer la jugada de la carga Impactrueno Meterte un crítico Meterte un Pokémon ¿Eh? Kinect Moon Te conocemos ya, ¿eh? Te conocemos ya Eh... Maneto Ataque rápido A ver lo que me quita Vale, me quita pero no mucho, ¿eh? Me quita pero no mucho Es que este... Este Pokémon Eh... Doble J Eh... ¿Cómo se llama? Terlar, ¿no? Terlar creo que se llama Tiene... Bastante más defensa que... Que gozar Bastante más, ¿eh? Bastante más Vale, Yerbolta vuelve al combate Magnitud Es más rápido Ataque rápido Bueno, no sé si es más rápido, ¿eh? Que doble J es muy rápido también, ¿eh? Magnitud 5 Poca magnitud, ¿eh? Poca magnitud veo yo ahí, ¿eh? Vale, lo mato, lo mato Bien, 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 bien Bien Bien, me ha sacado dos eléctricos Tres eléctricos Tres eléctricos Eh... No, no cambia No cambia, no hay coña Doble J Revienta ese Fluffy Magnitud Magnitud 10 Al carrer La ovejita A su casa Chao, 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 chao Adiós, Fluffy Doble J Que gana experiencia Perfecto Dark que también Nivel 21 A punto de evolucionar, ¿eh? A punto de evolucionar Cuando lo tenga el 22 y evolucione Ya le cambiaremos el Repartir experiencia Vale, aquí hay un objeto Que este lo vimos la otra vez Esto es un Medium Vale, de momento Pokémon de tipo psíquico Hemos visto Dos, si no me equivoco El Kostrau Que es veneno psíquico Y el Brailit Que es agua A Dark Puede hacer frente Perfectamente a los tipos psíquicos Porque es tipo sinestro No le afecta Vamos con Dark He estado buscando un saco de boxeo Pero no tenía mis Pokémon Los tuyos deberían servir Pero ¿cómo que un saco de boxeo? Pero tú no eres un Medium Niño rico Rowing Tío, es que los Spareed Se engañan, ¿eh? Hostia, se solta 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 Es solta Es solta Es solta en problema Es solta que es un problema Vamos con Willian Es solta que es un problema Vamos a ver cuánto me quita Y qué me hace Ataqueala Debería resistirlo Muy bien Muy bien Vale, muy bien Muy bien Tiene solo este Solo tiene ese Pokémon Podemos tirar de Golpe Roca E intentar bajarle la defensa física ¿Vale? Para que si tengo que escar otro Pokémon Tenga la defensa física baja Golpe Roca Confusión La voy a debería quitar mucho Soy a cero A ver 6 PS Pues me quita más la confusión Que el ataque a la Vamos con Golpe Roca Vamos con otro Golpe Roca Confusión No me hagas crítico No me hagas crítico No me hagas crítico Ni me confundas No me hace crítico Se confunde No te golpees No te golpees No te golpees William 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 Bien Y baja la defensa Ya te lo marcas Crítico No le ha bajado la defensa Me recupero con Bayaranja ¿Qué hacemos? Pues insisto Confusión No me hagas crítico No me hace crítico Dejo de estar confuso Qué bien Joder William Qué bien Te han liberado De la confusión Otro crítico De Golpe Roca Pero bueno William Pero bueno William Que te vienes arriba Aquí Otra confusión Qué pesadito Con la confusión No me hace crítico Gracias No me confunde Perfecto Golpe Roca Vale Lo tenemos casi Lo tenemos casi Lo tenemos casi De hecho Un garra de metal Lo mata Un garra de metal Que tenés a favor Lo mata Confusión Vale No me hace crítico No me confundas No me confundas No me confundas No me confundas La herramienta que golpea Y ahí está Chicos Chicos Es es Souten Cositas es Souten Cositas es Souten Cómo te atreves Pues Pues me he atrevido Y esto es Golpe Aéreo Golpe Aéreo Creo que tiene la misma precisión Que ataque ala Me equivoco La misma potencia ¿Me equivoco? ¿Me equivoco? Puede aprenderlo solo Álvaro Si es la misma potencia Que ataque ala Pues tampoco sé Hasta qué punto Me renta esto Lanzo un ataque muy rápido Que no se puede evadir Golpea el objetivo Con unas grandes alas A ver Ataque ala No tiene No tiene ningún Efecto secundario Así que le voy a poner Golpe Aéreo Que por lo menos Tiene 100 Tiene No puede fallar Vamos que En cuanto a potencia Es Es lo mismo Vale Aprovecho Salto por ahí Y me voy a curar Me voy a curar Que ha habido Muchos combates Y el equipo Está tocado El equipo está tocado Vamos a curar Chicos Y ahora seguiremos Por esa ruta Donde parece que va a haber Más combates Bastantes más combates Pero de momento Curamos con tranquilidad Con calma Y para evitar Muertes E innecesarias Vale Estamos muy bien Estamos muy bien Además Dark Se ha llevado 500 Y pico de experiencia Debe estar a punto De subir Debe estar a punto 449 Vale Muy cerquita De subir a nivel 22 Y evolucionar Me gusta eso Me gusta eso Eso sí La segunda evolución Es bastante alta A nivel 44 Es a un nivel Bastante alto La siguiente evolución De Dark Pero Merecerá la pena Al menos ahora Conseguir la primera Y yo ahora vuelvo aquí Vamos a activar otra vez El repelente Repelentes por favor Repelentes Repelentes Repelente Y vamos a ir Por aquí arriba En principio A ti no me he enfrentado Creo A esta de aquí No me he enfrentado yo ¿Qué puede tener? No sé qué puede tener José Ángel de primeras Sí Creo que puede ser Buena idea Hola Tengo una hermenita recién nacida ¿Quieres ver su foto? No entiendo nada Pelunge ¿Tienes intimidación? Pelunge pesado Pelunge pesado Con los bostezos No tiene intimidación Tiene 3 Pokémon Todo con 3 Pokémon Vale Vamos con Demolición Bostezo Vamos a empezar ahora El circo de los cambios Y de los bostezos El circo de los cambios Y de los bostezos Dark Dark es que no tiene Nada de tipo lucha Es que no tiene Nada de tipo lucha Puedo ir con William Tenemos el golpe roca Y sobre todo Porque tengo que cambiar Porque paso de que se me duerma ¿Qué me haces? Golpe furia Vale Golpe furia Lo vamos a aguantar muy bien Me quita Me quita un PS Y solo me echo 2 Perfecto Hasta luego Pelunge Golpe roca Bostezo Vale Pero yo te voy a poder golpear ¿Golpe roca lo mata? Creo que no No lo mata Pues nada Volvemos a José Ángel Aunque si me meten Golpe furia Eso es un problema Voy a seguir con William Aunque se duerma Voy a seguir con William Aunque se duerma Es que los golpes furia Ponte que me hace 5 Que me mete un crítico Se complica ¿Sabes? Se complica Así que prefiero Que William acabe dormido Y quitarme el felonje Este ya de en medio Vale Sumamos ahí experiencia Dark también Dark a punto de evolucionar Y tiene el Luna Pup Tierra lucha Vale Álvaro Aquí hay pocas dudas Álvaro Ataque ala Y ese Luna Pup Va al carrero Hola ¿Qué tal? Nivel 18 Vale Cae de una Cae de una Golpe aéreo Golpe aéreo Ahí está Golpe aéreo Y al carrero Estaba claro que caía Porque ya habíamos matado Alguno que otro Con el ataque ala Y tiene la misma potencia Minian Vale Este es el murciélago Voy a sacar la doble J Y voy a probar Si es volador Y si no es volador Por ese siguiente turno Le metré una cuchillada Y ya está Eres volador Te puedo atacar con tierra Magneto 9 Golpeo Es super eficaz Es veneno Vale Vale Hemos aprendido algo Este Pokémon No es volador Y no tiene levitación Así que podemos atacarle con tierra Y vuela Y ojo chicos Porque tenemos Tenemos evolución Chicos Tenemos a Dark A nuestro Shiny Que va a evolucionar Ojo 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 Porque pega salto de calidad Pega aquí Un salto de De calidad brutal Un aumento de características Y espero que pueda Aprender Demolición Ahí le tenemos A Bassab Pues como la tío Es que queda Queda guapísimo el blanco Queda muy muy guapo Movimiento sísmico Nah Nah No me No me gusta nada Ese movimiento sísmico Lo que Si me tiene que gustar Es que yo voy a mirar La Demolición Y vas Aprender Demolición Y vas Aprender Demolición Claro que sí Joder Vamos Sí 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 Estaba claro Estaba claro Que en cuanto se posees En dos patas Iba a poder aprenderlo Pisotón Paliza Foco Energía Corpulencia Pisotón no está mal Puede hacer retroceder Paliza no está mal No tengo nada De tipo siniestro Quizá quitarle el foco energía Quizá cambiar el foco energía Y que si tengo que intentar Dar un golpe fuerte Mejor la corpulencia Que hacer el foco energía ¿Puedes aprender golpe aéreo? ¿Puedes aprender golpe aéreo? ¿Puedes aprender golpe aéreo? De momento no se lo voy a poner Porque teniendo a Álvaro Me parece tontería Pero Ojo Ojo Vale y ahora De partir de experiencia Evidentemente Se lo vamos a quitar Y se lo vamos a dar Pues no sé a quién se lo vamos a dar A William ¿Cuándo evoluciona William? William evolucionó en 32 William se está quedando un poco atrás Se lo voy a dar Y además ahora que está dormido Y no voy a ir a curar Y tal Pues Pues le damos ese Repartir experiencia Si lo encuentro Aquí está Repartir experiencia para William Vale y Dark ahora Dark ahora Que le tengas miedo Que le tengas miedo Tú Tenle miedo a Dark De hecho mira No sé por qué Este puede que sea medium O algo de eso No tiene apariencia de medium Tiene apariencia creo De entrenador guay Pero Hola Eye hermano ¿Qué te digo? Tienes que dar todo lo que tienes ¿Entiendes? Vale ¿Eres un entrenador guay? Sí Eres un entrenador guay Luka Como Modric Uh Firoque Bicho fuego Chicos La evolución de Smore A ver Mal Pokémon para Dark ¿Qué os voy a decir? Mal Pokémon para Dark Podría sacar a Double J Tipo Tierra O podría sacar a Álvaro Vamos con Double J Vamos con Double J Que es Tierra Dragón Si me hace algo de fuego Lo vamos a resistir bien A ver ¿Qué me haces? ¿Firoque? ¿Qué me haces? Tinieblas Cuidado esas tinieblas Que me quita los PS que tiene Cuidado esas tinieblas Magnitud creo que es neutro Porque es tipo bicho Magnitud 6 Golpe crítico Le ha quitado eso Tinieblas otra vez Qué pereza las tinieblas Qué pereza las tinieblas Vamos con Cuchillada Vamos con Cuchillada Y aseguramos ya que cae ¿Verdad? Sí Vale Pero que Out Ahí sumamos experiencia William también Y va a enviar a Varane Vale Varane Entra del Real Madrid No en serio Este lo vimos en la escuela De entrenadores Que era como una especie De dragón Con el brazo así No sé No sé qué es esto No sé qué tipo es Creo que es dragón Voy con Dark No sé qué tipo es este Pokémon Voy con Dark Y vamos a probar la demolición Y a ver cuánto le quita Esa demolición Vale Ahí está El Pokémon este Por cierto Características Que no lo hemos visto 47 de ataque físico 47 de ataque físico Sigue con autoestima Vale Pues demolición Demolición Picotazo ¿Qué hace el Pokémon este Con picotazo? De hecho no sé por qué Me acaban de venir recuerdos De que este Pokémon Tenía picotazo Vale Ha caído de una demolición Chicos Cae de una demolición Dark es para sacarlo De primeras Matar a un Pokémon Y que empiece a subirse el ataque Ojo a eso Porque Puede ser bastante Top Vamos a poner a José Ángel No sé qué No sé Más entrenadores por aquí O qué A la derecha está el campista Este me he enfrentado ya ¿Verdad? Ya lo de la derecha Lo hemos visto Pero aquí a la izquierda ¿Qué hay? Pues hay un puente Hay un marinero aquí ¿Quieres otro repelente? Sí, quiero otro repelente Hay un viejo ahí Joder, que de entrenadores Reciclaje Vale Ahora mismo me da Un poco igual Y tú, señor marinero López López Y a reventar al tipo de agua Que tengas, ¿no? No, ni una mordida Va Les habré toda mi grave Irracional contigo Relajas Relaja Marinero Fénix Relaja Tiene un brailip Agua psíquico ¿Cuántos tienes? Solo tienes este Vale, ¿y nuestro no? No creo que lo mate de una Pero sí de dos Tendría que haber metido la carga Amnesia sube la defensa especial ¿Verdad? Pues hago una carga ¿Qué te digo? A ver Si subimos nosotros ahora Nuestra defensa especial ¿Qué haces? Bostezo Si lo mato en este turno ¿Me afecta el bostezo? No lo sé ¿Impacto o no? Vale No lo mato en este turno Pues sí Me va a afectar el bostezo Porque Pues porque no lo he matado Se sigue subiendo la defensa especial No voy a cambiar de Pokémon No me ha atacado todavía Ni una vez Fortaleza ¿Qué estás haciendo, tío? ¿Qué estrategias es esta? Bostezo Amnesia Fortaleza Y le queda un corto movimiento Que supongo que será un ataque Pero no lo voy a ver Porque no me lo he hecho Pues adiós Adiós William sube al 19 Y adiós Adiós ¿Qué te digo? Gracias por participar Más entrenadores por ahí arriba Y tenemos aquí a este señor Parece un combate obligatorio López Álvaro Que tiene Tiene buenas defensas, Álvaro Creo que puede hacerlo bien Hola, ¿qué tal? Benjoven Te daré una lección especial Sobre lo que es entrenar Pokémon Pues venga Pues lo que tú digas Pokéexperto Benjamín te desafía Envía a Cocarán Joder Elección perfecta, tío Estamos teniendo suerte, eh Estamos teniendo algo de suerte Con las elecciones Golpeerio Cae de una, eh Cae de una Cáese una No cae de una ¿Qué, qué, qué, qué ¿Qué defensa física Tiene ese Pokémon, tío? Qué pesado con los críticos, tío Pesado con los críticos Claro, qué pesado con los críticos Golpeerio A la carrera Con Caram A la carrera Y le queda uno Le queda uno que va a ser Monkey En principio seguimos En principio seguimos Monkey tiene menos defensa física Yo creo que Monkey sí que cae Yo creo que Monkey sí cae de una, eh Cae de una Cae de una Monkey al carrera Ahora sí Y Álvaro Sube al 22 No Queda cerquita Pero no sube Vale, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, chicos ¿Y ahora qué? Pues ahora se puede acceder a esta zona También desde abajo Que es creo lo que habíamos visto antes Súper repelente Joder Todavía no puedo comprar súper repelentes Pero me he encontrado una Curioso Vale, el OPC está a tope de vida Tenemos aquí a un pescador Todos estos combates A ver, chicos Es que eso es necesario Porque si no Si no hago estos combates Me toca a mí después Estar leveleando Contra pocos salvajes Y es una mierda Es Es mucha mierda Así que Mejor Mejor hacer las cosas así Y si hay mil combates Pues habrá que hacer los mil combates El siguiente gimnasio está a nivel 28 Que no es poca cosa Tumjau Vale, vemos que es un pez Tienes que me haces agua Y esa Coyet me ha quitado bastante Si no hace cosas raras Lo mato de otra Si no me hace crítico ni cosas raras Lo mato de otra La Coyet Vale, me hace crítico Impactrueno Y Tumjau Al carrer No sé que No sé si tendrá un segundo tipo No lo sé Vale, pues ya está No tiene más Pokémon Y ese Pokémon Pues ya sabemos que es tipo agua Y no sé si algo más Aparte del agua Por aquí Vale, por aquí Estos combates Habíamos visto Hay un campista Y hay un niño Hola El entrenador En el momento en que nuestros ojos Se encontraron Supe que nuestro destino Era combatir Tengo el equipo tocado Pero yo creo que podemos Combatir a un campista Bajar Bajar fuego volador Yo voy con José Ángel Creo que no tengo nada Para hacerlo No tengo nada, tío Demolición poco eficaz Rueda el fuego un poco eficaz Por otro lado no le afecta Lo suyo sería López Si no estuviese medio muerto Vamos con Álvaro Y a ver qué me hace este A ver qué me haces Bajar Ataque rápido ¿Cuánto me quita? No me quita mucho, ¿no? Un pajar de mierda Vale No me quita nada Perfecto No, no, no Luchar Luchar Poder oculto era tipo hielo Es neutro Vamos con golpe aéreo Que también es neutro Y tiene destaca, por favor Ataque rápido No me quita nada Golpe aéreo No creo que lo mato de una Sí lo mato de una Porque le hemos echado Alpe a crítico Sin el crítico No lo tengo tan claro No lo tengo tan claro Va a enviarme a Avedén Joder Vale, vamos Vamos con Álvaro Vamos con Álvaro Avedén No me gusta porque No me gusta por el aire afilado El aire afilado crítico No me gusta nada Ataque rápido Vale, no me hace el aire afilado No me hagas crítico Poder oculto Que es tipo hielo Me va a quitar más de la mitad de la vida Vale Me fío muy poco del aire afilado Vale, ataque rápido Vale, vale Tranquilidad Me hace el ataque rápido No hay aire afilado Ni nada raro Y ese Poder oculto Hielo Que revienta Al Avedén Álvaro que sube a nivel 22 Perfecto William gana experiencia Y ahora tengo Al chico este de aquí Que hago me enfrento a él Estamos tocados Pero confío Venga, vamos a confiar en que podemos correr Ah, vale No hay que luchar Bien Hay rayos Perdió un combate Y ahora intento regresar al centro Pokémon Pero no encuentro el camino Vale, pues yo si encuentro el camino Yo si sé cuál es el camino Y lo recorreré fuera de cámaras Para curar Antes de continuar Con esta ruta 6 Que madre mía Qué ruta Qué ruta Cuántos entrenadores Cuántos Pokémon Cuántos todo Y el equipo que va así 23, 22 19, 19 19 Estos 3 se están quedando un poquito atrás de nivel Pero es que cae José Ángel Necesita un plus Necesita un plus López Es bueno contra 2 tipo Volador Tipo agua Pero Contra lo demás un poco Y William resiste mucho Pero para atacarnos Bueno Para atacarnos Bueno Y además ahora está dormido Así que tampoco podíamos utilizarlo demasiado Pero bueno chicos Ya iremos Ya iremos Utilizando todos los Pokémon Iremos subiendo un poquito Equilibrando un poquito el equipo Y todo eso chicos Lo veremos en próximos episodios Este acabo aquí Espero que os haya gustado Si es así Podéis dejar un like Y quizá Mañana nos vemos con más No